Sola Rojos Seco el corazón Perdido y sin temer Vivo Como fantasma Y cada noche Siento Como mi alma Busca sedienta Besos Triste sensación Pedazos de aquel amor Tú y tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor Se han ido despacio Se han roto Y me quedo sola Tan sola No puedo luchar más No volveré a creer En tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor Se han ido despacio Se han roto Y me quedo sola Tan sola No puedo luchar más Sombra Que me atormenta Busca otro dueño Sombra Deja que el tiempo Limpie los sueños Pronto Pronto Vuela el corazón Tan libre Como un gorrión Tú y tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor Se han ido despacio Se han ido despacio Se han roto Se han roto Y me quedo sola Tan sola Tan sola Tan sola No puedo luchar más No volveré a creer Tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor Se han ido despacio Se han ido despacio Se han roto Se han ido despacio Y me quedo sola Tan sola No puedo luchar más No volveré a creer Tus promesas de amor Tu dulce mirada Ya no dice nada Tú y tus palabras de amor 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 Tú y tus palabras de amor